Se coge en cariño, aunque una amiga de la conductora nos dijo, a él le encanta ella, aunque le dejó claro que solo la quiere para pasar el rato, ahora que Patty López de la cerda, de 32 años, está libre y sin compromiso, no quita el dedo del renglón, pues nos enteramos de que continúa su relación con el ex futbolista Rafael Márquez, de 40, platicamos con una amiga de la conductora, quien nos confesó que aunque Rafa está casado con Jadie Michel, de 45, le pidió a Patty que no dejaran de verse para pasarla bien juntos, a cambio de eso y su discreción, él le da uno que otro costoso regalito, cada vez que se ven, como va todo con Patty López, ella superó su divorcio al segundo día de alejarse de su ex y sigue trabajando, anda con alguien, para nada, no tiene nada fijo, ya vio que el matrimonio no es lo suyo, no le gusta comprometerse, además su ex le descubrió todos los mensajes que se mandaba con varios futbolistas, en especial con Rafa Márquez, entonces han seguido en contacto, Rafa fue muy claro con ella, le dijo que no podía ser pareja, que solo podrían verse a escondidas de vez en cuando, y que ella debía ser muy discreta, como le hacen para verse, más bien se hacen, ríe, hace unos días Rafa vino a la ciudad de México a ver el concierto de Alex Sintek en un antro de Polanco, todo lo tenía muy bien planeado porque Patty estaría en el mismo lugar a la misma hora, pero ella en un evento de la fórmula 1, ya tenían planeado tener un encuentro, claro, de hecho, lo planearon desde días antes, Rafa le pidió a su amigo Bruno Marioni, quien fue jugador y ex técnico de Pumas, que lo acompañara, ya que Patty llevaría a su amiga que siempre la acompaña, ella también tiene relaciones casuales con algunos futbolistas, así que quedaron en encontrarse en la plaza y de ahí se irían a seguir la noche en parejas, pero todo sería muy discreto porque resulta que Marioni también es casado, sabes que pasó esa noche, pues Rafa y Bruno fueron al concierto como lo tenían planeado, Patty también llegó con su amiga, pero me enteré de que ya cuando se iban a ver, Bruno se dio cuenta de que los estaba viendo un fotógrafo y decidieron despistarlo, aunque al final sé que fueron a un hotel a pasar la noche, lo de Patty y Rafa fue hace ya tiempo, como es que lo han mantenido, se conocieron en 2014, pero aunque él sigue casado con Jade y Michelle, es muy ojo alegre y Patty sabe que solo es para pasar el rato, ¿a qué te refieres? Desde que se conocieron, él le dejó muy en claro que jamás dejaría a su mujer, ni por ella ni por nadie, y ella aceptó, desde entonces se mensajean de vez en cuando, pero ahora que él supo que ella se divorció, ha sido más seguido. A Patty también le conviene mantenerlo en secreto, ¿no? Claro, para empezar, a ella le encantan los futbolistas, dice que verlos con sus uniformes la emociona. Patty ha tenido relaciones casuales con varios jugadores, como cuando se filtraron sus fotos y su relación con Andrés Guardado, y también se supo que tuvo una aventura con Jorge Campos, pero con Rafa tiene una extraña fijación.